Con el propósito de fomentar la práctica de actividad física entre los vecinos del municipio, el Ayuntamiento y el Centro de Salud de Coim pusieron en marcha el proyecto denominado por un millón de pasos en su tercera edición. La propuesta era programar diferentes rutas caminando por parte de colectivos y centros educativos con el objetivo de que los ciudadanos practicasen ejercicio de una forma amena. Y así ha sido, el balance realizado hoy en el acto de clausura ha sido de 12 agrupaciones que han conseguido 41 millones de pasos. La novedad ha sido que han participado cinco colegios y han participado todo el colegio, todas las aulas del colegio conjunto con los padres. Entonces yo creo que es muy positivo porque el objetivo final del programa es promocionar la salud caminando. Y caminando hay que hacerle un hábito desde pequeñito y creo que el tema de darlo desde los colegios e intentar que se convierta en un hábito, pues sí, muy positivo. Desde el Área Municipal de Salud se colabora con el Distrito Sanitario del Valle del Guadalhorce en este programa que promociona los hábitos saludables que redundan en un beneficio para todos los que participan en esta iniciativa. Cada año parece que se está incrementando más en número, tanto en participantes como en pasitos que se da hacia un estilo de vida saludable y por ello estamos bastante contentos. Nosotros intentamos aprovechar todas estas buenas iniciativas que nos llevan a adquirir esos hábitos saludables que son tan beneficiosos en nuestras vidas. Y esta iniciativa es bastante buena porque se hace en una época donde el tiempo acompaña, se hace en grupo, con lo cual las relaciones entre nosotros mejoran y se hace para que nos demos cuenta en realidad que con pequeños gestos en la vida diaria podemos tener una mejor calidad de vida. A los beneficios que genera para la salud caminar, como es el control de peso, la prevención de enfermedades cardiovasculares o la mejora de los síntomas de ansiedad o depresión, se suma a la estimulación que supone el reunirse para practicar esta actividad. Lo vi bastante interesante, se lo comenté a todos los maestros del colegio y todos lo hemos estado llevando a cabo durante tres semanas que lo hemos estado llevando a cabo. Y la verdad que muy bien, que los niños muy animados, muy contentos, porque nosotros además hemos aprovechado el entorno que tenemos en el colegio, que podíamos salir fuera del colegio a dar los pasos y todas las horas de educación física pues las hemos estado haciendo fuera. Un día íbamos al nacimiento andando, otro día bajábamos al albaicín y claro, a los niños todo lo que sea algo nuevo pues les gusta bastante, la verdad. A todo el mundo nos viene estupendamente. Yo desgraciadamente ando muy poco y muy mal, porque es lo único que padezco de la circulación, siempre tengo las pies hinchas y ando lo que puedo. Cuando empezó el programa yo vengo representando al colegio de adultos, entonces mi compañero que ya no está, Bartolomé, era el que lo llevaba, íbamos andando, yo me quedaba en la Cruz de Piedras, ya no podía andar. Ellos llegaban a Mar de Perales, que se daban aquellos, dábamos la vuelta, lo que podía. Eso es salud. Es que yo veo a las personas mayores que aquí son muy de andar a las 7 de la mañana con muletas, con bastones, andan muchísimo. Los niños, los niños de por sí ellos lo hacen solos, pero a nosotros los mayores es lo que más nos necesitamos. Muchas gracias.